Usted conoce a Klein Tools por las pinzas, pero hay mucho más, desde llaves ajustables hasta bolsos con cierre relámpago, y todo tipo de herramientas y accesorios. 26 letras, 26 semanas. Esto es Klein Tools, de la A a la Z. X, Excel Handles and Shafts, mangos y barras extra largos. Cuando se trabaja en espacios reducidos, es esencial contar con un mayor apalancamiento y alcance para hacer el trabajo de manera más rápida y fácil. Por esta razón, varias de nuestras herramientas tienen mangos y barras extra largos. Las pinzas de corte diagonal de 9 pulgadas con cabeza en ángulo tienen mangos extra largos que hacen parte del diseño de alta palanca para ofrecer una potencia de corte 67% mayor que las pinzas estándar de 8 pulgadas. Las tijeras utilitarias de alta palanca de 8 pulgadas tienen cómodos mangos extra largos para proporcionar una potente acción de corte en metales livianos, caucho y telas resistentes. El martillo de uña recta de electricista cuenta con un cuello extralargo y cara de golpe estrecha, ideales para llegar dentro de cajas eléctricas y otras áreas reducidas. La barra de fibra de vidrio de alta resistencia absorbe los golpes y mantiene la cabeza unida. Nuestros desarmadores de caja y desarmadores multipunta de alcance extendido ofrecen mayor alcance que otros desarmadores. Las barras extralargas también tienen un diámetro pequeño que permite trabajar con mayor comodidad en espacios reducidos. Para obtener más información sobre estos productos y otros videos de la A a la Z, visite www.cleintools.com.mx barra A to Z.